Buenos Días Gracias por continuar con nosotros pues ahorita que ya se acerca la Semana Santa pues hay muchas comidas, muchos dulces que se deberían de evitar los médicos no te dicen no comas sino que todo con medida pero también hay que cuidarse la salud y sobre todo para aquellas personas que padecen de diabetes pues aquí tenemos al doctor Enrique Medina él es endocrinólogo y pues también miembro de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes él nos va a hablar un poco sobre esos cuidos que deben de tener las personas que tienen esta enfermedad tanto en adultos como en niños Buenos días doctor, coméntenos un poco esa importancia de cuidarse pues la diabetes en Semana Santa ya decíamos la alimentación pero también estos calores, esos cuidos que deben de ir de la mano con las personas Así es, buenos días queridos amigos de Canal 12 esto que les voy a transmitir hoy es válido no solamente para las personas que tienen diabetes sino que para las personas que tienen otras enfermedades crónicas como por ejemplo la persona hipertensa, la persona que padece por ejemplo obesidad la persona que padece cansancio por así decirlo entonces todas estas enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, cáncer necesita un cuidado especial en esta fiesta yo antes solía advertir a las personas con diabetes y enfermedades crónicas que se prepararan para Semana Santa, para Navidad, para las fiestas de fin de año porque son periodos entre comillas especiales pero ahora he cambiado un poco esa visión de las cosas porque el principio fundamental de las personas con enfermedades crónicas es de que en estos días especiales por así decirlo ellos no deben en absoluto de cambiar su rutina de todos los días no deben prepararse como para decir que el lunes voy a comer almíbar el martes voy a comer un curvasá el miércoles una catamala, una sopa de no sé qué no es así la cosa lo más importante para todas estas personas y eso es lo que yo quisiera que ustedes retengan es de que ustedes deben de seguir con su vida en el día a día tal vez en estos periodos especiales lo que tiene que ser un poco más de vigilancia yo no me opongo a que la persona porque eso me pasa a mí como persona con diabetes se dé su libretazo nada porque lo que se comete ahí ya de una manera expresa, voluntaria es algo que escapa completamente de la rutina y si en Semana Santa alguien por ejemplo quiere darse un gustito con un poquito de almíbar, con un queso déle viaje queremos estar seguros de lo que pasó pinchémonos el dedo una hora después a ver qué pasó a ver cómo subió el azúcar cómo estaba antes de comer esa comida y cómo estaba una hora después pero lo más importante es que en estos días la persona en primer lugar siga caminando y si no camina que aprovecha para caminar segundo lugar que siga con su alimentación balanceada global todos los días exceptuando, verdad esos momentos en que probablemente vaya incluso a tener exceso tercero no olvidar su medicación y en caso de mucho acoso pues de que haya muchas actividades pues intensificar la vigilancia eso es lo que tenemos que hacer no ponernos en un nicho tampoco que no vamos a hacer nada o tampoco lo contrario que nos vamos a libretear y que va a ser un solo hay muchas tentaciones sí, hay muchas tentaciones pero precisamente de eso se trata la vida de disfrutarla y seguir con lo que estamos haciendo porque mire desestabilizar una persona con diabetes o una persona hipertensa es lo más fácil del mundo una persona con diabetes viene una noche de zafarrancho de comida copiosa de alcohol al día siguiente esa persona amanece gravísima los pies se le van a inflamar le van a doler los pies la neuropatía se va a reavivar todo se altera entonces esa subida grande brusca de azúcar nosotros le llamamos la montaña rusa la montaña rusa se caracteriza por esa subida y esa bajada entonces ahora se sabe que esas subidas de azúcar son tremendamente peligrosas porque aunque duran muy poco tiempo dañan a todos los tejidos causan daño en los tejidos del riñón del corazón del cerebro de los ojos entonces es contraproducente hacer ese tipo de actividades y sabemos de que vamos a pagar un alto precio por eso entonces el mensaje es sencillo usted va a salir de vacaciones va a ir al mar va a ir a una finca va a salir del país o se va a quedar en su casa tranquilito siga su rutina de todos los días sus zapatitos tenis en la mañana salga a caminar sus 30 minutos su comidita sana saludable variada todos los días con un predominio de fruta de vegetales de ensalada y carnes preparadas sanamente ahora doctor en el caso de que pues vaya a la playa decida caminar el tipo de calzado el tipo de ropa que estas personas pues deben de utilizar para evitar esas complicaciones gracias por la pregunta porque hay una ley muy importante para las personas con diabetes es de nunca caminar descalzo ni siquiera en su casa porque por el riesgo de una lesión y mucho menos en la playa las playas nuestras son dejan mucho que desear en limpieza entonces si usted va a caminar en la playa y tiene diabetes vaya con sus zapatos tenis vaya con su chinela pero jamás jamás de los jamás se le ocurra caminar que va a caminar 100 metros 100 metros un kilómetro en la playa descalzo eso para una persona con diabetes es peligroso ahora en el caso digamos pues las personas que tienen otro tipo de enfermedades crónicas son válidas estas recomendaciones también o se deben de digamos anexar otras que se deben de tomar en cuenta una muy importante es la hidratación ya estamos sintiendo los primeros calores tremendos temperaturas entre 30 y 35 grados y va a subir más en el mes de abril tengamos la playa de seguridad entonces aquí el mensaje es bien sencillo usted tome agua por lo menos 8 vasos más de 8 vasos 12 vasos por lo menos de agua en todo el día elimine por completo la bebida industrializada de cualquier tipo que sea aunque sean sancero o con poco cero pero ningún tipo de bebida industrializada sino agüita o jugo hecho en casa batidito hecho en casa ¿por qué? porque si usted se pone a tomar en cuenta los refrescos por ejemplo que venden en la calle acordémonos que tiene un alto contenido de azúcar y a veces hasta de sal entonces esos son contraproducentes si usted padece de presión arterial los excesos de sal ese mango rico sabroso que le echen un montón de sal tenga mucho cuidado porque eso le puede aumentar su presión arterial entonces son particularidades según la enfermedad de la persona la persona con diabetes tiene que tener mucho cuidado con la comida copiosa tiene que hidratarse bien los hipertensos mucho cuidado con el consumo de sal hidratarse bien y en todo caso en todo caso aumentar la vigilancia si usted va a salir lleve su glucómetro para pincharse el dedo si usted va a salir y es hipertenso lleve su tensiómetro para tomarse la presión si usted a las 4 de la tarde siente un aturdimiento siente algo raro siente algo que no va me siento como dice uno me siento raro me siento lempo hay algo que no va tómese la presión y mírase el azúcar a ver como está y el número de su teléfono del doctor de cabecera para que lo llame en cualquier momento siempre doctora hay sus complicaciones en estas personas pues que salen digamos a los diferentes lugares por la propia enfermedad digamos o porque tal vez está haciendo o anda digamos recibiendo mucho sol que no está acostumbrado así es las descompensaciones pueden venir en cualquier momento un porcentaje menos de hidratación en el cuerpo de una persona de edad ya produce dificultad para reaccionar produce lentitud produce dolor dolor de cabeza un 1% ya no digamos un 2-3% de deshidratación que eso ya pone a la persona completamente decaída tumbada y uno dice mira este está con sueño y que va está deshidratado y eso puede ser el inicio de otras complicaciones entonces aquí lo importante es que la persona alrededor de esa persona de tercera edad sobre todo que tiene alguna condición crónica que tengan a mano lo necesario para auxiliarlo glucómetro tensiómetro la medicina el teléfono del doctor y recursos para movilizarse rápidamente en caso necesario ahora en el caso digamos la persona que tiene diabetes y quiere consumir bastante dulce que es lo más adecuado que usted les puede recomendar si una porción pequeña si una vez al día dos veces al día como sería en este caso quitarse el gusto porque uno está en eso que quiero probar esa almíbar que lo veo riquísimo y la familia le está diciendo que barbaridad son irresponsables no te das cuenta barambam barambambam entonces aquí lo mejor es ok un platito chiquito me lo como despacito con ganas me mido el azúcar antes y me mido el azúcar una hora después a ver si el pecado no produjo grandes grandes consecuencias es lo mejor porque si no uno va a estar malhumorado se va a quedar con las ganas y a lo mejor eso hay un tip para esto si usted quiere hacer ese tipo de ejercicio o de exceso hágalo después de la comida porque si lo hace con el estómago vacío si va a probar ese almíbar a las 4 de la tarde la absorción de ese almíbar va a ser tremendamente rápida y el azúcar puede subirse mucho pero si usted lo hace como postre después del almuerzo la subida va a ser menor y entonces el daño es por así decirlo menor ese es uno de los tips que yo le digo a mi paciente y resulta bueno doctor algunas recomendaciones que deben de tomar en cuenta las personas pues usted ya daba algunas pero recordarle eso esas medidas que deben de tomar en cuenta pues si van a salir a los diferentes lugares ya sea los bañarios los tipos de comida pues usted ya decía eso que deben de tomar en cuenta bueno lo que dice el sentido común verdad que en guerra avisada hay menos muertos o sea que si nosotros nos preparamos para estas vacaciones de una manera lógica metódica que tengamos toda la medicina al día que tengamos agua suficiente que llevo el glucómetro que llevo tiras reactivas suficientes no me voy a quedar a medio palo el miércoles santo sin tiras reactivas el tensiómetro tiene la batería buena el teléfono del doctor lo llamé para decirle que si lo puede molestar todo eso tenerlo previsto si usted hace eso de seguro que va a disfrutar de sus vacaciones ¿dónde lo pueden localizar doctor para una mayor consulta? un teléfono le voy a dar un whatsapp donde nos pueden escribir también que es el 8459-2460 bueno muchísimas gracias doctor nosotras si nos vamos a una pausa comercial usted no le cambie reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple doble b punto canal 12 punto com punto ni grid etc y e facebook 1